hola tejedores que tal bienvenidos a uva madura crochet en el vídeo tutorial de hoy vamos a tejer esta vincha oa laca a crochet pero antes de iniciar con el tutorial los invito a que se suscriban al canal haciendo clic en el botón rojo y activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos un vídeo nuevo si deseas apoyarnos puede ser nuestro mecenas en pecho donde encontrarás contenido exclusivo les dejo el enlace en la descripción de este vídeo el tutorial de esta bala cabo y chalas dejemos la petición de yo martínez de sabaneta antiocho vamos a tejer utilizando estos sobrantes de hilo clea este es de la marca círculo y lo vamos a utilizar doble es bastante delgado vamos a utilizar doble y vamos a utilizar esta aguja número 2 vamos a iniciar a tejer un nudo de guisa y tenemos cuatro cadenas una dos tres y cuatro tomamos la azada y vamos a tener varetas aquí en esta última cadena una dos tres en la cuarta una vareta dos varetas y aquí ya tendríamos un grupo de tres varetas porque estas cadenitas me forman una vareta hacemos una cadenita de separación y en ese mismo punto tejemos tres varetas van dos y tres tenemos aquí un punto mariposa tres varetas una cadena tres varetas continuemos tenemos tres cadenitas y volteamos la labor vamos a tejer otra vez punto mariposa aquí en este huequito de la cadena de separación es donde vamos a tejer tres varetas van dos y tres siempre una cadenita de separación y en ese mismo huequito vamos a tejer otras tres varetas van dos y tenemos la tercera vamos avanzando vamos a tejer las tres cadenitas para poder voltear la labor tres cadenitas y volteamos la labor tejemos en este huequito una dos tres varetas una cadena de separación y en el mismo huequito tres varetas van dos y tres y así vamos a continuar avanzando para formar el cuerpo de la vincha o alaca recuerden dejar su comentario diciendo qué prendas quieren que que te dejamos en los próximos tutoriales y 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 avanzamos tejiendo siempre la misma figura esta balaca o hincha es para adulto y y y y y y y lo que 4, 6, 8, 10, 12 y 14, 14 a este lado, 14 a este lado, si van a tejer para una persona pequeña, para una niña pequeña, debían de tejer 12 figuras, para que les quede más pequeño, por ahí de unos 27 centímetros aproximadamente, por ahí están los 27, les dan las 12 figuras, igual todos esos daticos se los dejo aquí en el cuadrito, para que se puedan guiar. Vamos a iniciar aquí, aquí ya no vamos a hacer más cadenitas para voltear, sino que vamos a iniciar a tejer acá, para formar la figura, aquí en estas cadenitas que acabamos de contar, hacemos una cadenita y un punto bajo aquí sobre esta vareta, hacemos dos cadenitas y venimos a tejer aquí, en este arco que forman esas tres cadenas. Vamos a tejer 7 varetas, van 2, 3, 4, 5, 6, 7 varetas. Vamos a hacer lo mismo que aquí, dos cadenitas y un punto bajo, una, dos cadenas y en el próximo arco, tejemos el punto bajo. Siempre dos cadenitas, siempre dos cadenitas de separación, en esta vuelta así, dos cadenitas y formamos el siguiente abanico, siempre de 7 varetas. Van 2, 3, 4, 5, 6, 7 varetas. Una, dos cadenitas de separación y pasamos al siguiente arco a tejer un punto bajo. Una, dos cadenitas de separación y vamos a hacer en el siguiente arco de las tres cadenitas, hacemos nuevamente 7 varetas. Y así vamos a tejer todo este lado, todo este lado y aquí el siguiente también, pero ya les voy a mostrar que aquí debemos tejer también un arco y en este punto también. Nos salieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 abanicos. Estamos aquí en el último arco de las tres cadenitas, vamos a hacer dos cadenitas y vamos a tejer aquí. ¿Dónde iniciamos a tejer? En ese mismo punto vamos a tejer 7 varetas, perdón, 9 varetas. Porque esta es la curva y necesitamos que ese abanico sea más grande. Van 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Estas hebritas las podemos guardar por aquí. En esa cadenita inicial. Por aquí la podemos continuar guardando. Ya tenemos aquí este abanico de 9 varetas, contemos 2, 4, 6, 8, 9. Hacemos dos cadenitas y pasamos a tejer aquí en esta puntita. Donde iniciamos a tejer, ahí en ese tercer punto, ahí tejemos un punto bajo. Hacemos una, dos cadenas y pasamos a tejer acá, al arco. Pero voy a terminar de guardar esta hebra. Crocheteros, en la caja de descripción les dejo algunos tutoriales sugeridos que sé que les van a gustar. Vamos a tejer los abanicos de 7 varetas. Solamente este de aquí y el que vamos a tejer aquí, sobre esta cadenita, son de 9 varetas. Aquí ya llevamos 3, vamos a tejer los otros 4. 2, 4, 6, 7 varetas, 2 cadenas. Y un punto bajo aquí en el siguiente arco. Dos cadenas y tejemos aquí en el siguiente arco. Ya llegamos al final de la vuelta. Miren que aquí también tejimos 9 varetas. Y antes de pasar a las 9 varetas, tejimos las 2 cadenitas. Siempre 2 cadenitas, un punto bajo, 2 cadenitas. Aquí tejimos 9 varetas porque estamos en el extremo de la balaca o de la vincha. Vamos a tejer 2 cadenitas para finalizar y cerrar aquí en este punto bajo donde iniciamos con un punto deslizado. Hacemos una cadenita para subir y sobre ese punto bajo tejemos nuevamente un punto bajo. Ya no hacemos aquí 2 cadenitas, sino una sola cadenita. Pasamos a la primera vareta o el primer punto y ahí tejemos una vareta. Una cadena de separación y tejemos sobre la siguiente vareta. Una cadena de separación y tejemos sobre la siguiente vareta. Estamos en el abanico y vamos a tejer las mismas 7 varetas que tejimos en la vuelta anterior, pero con una cadena de separación. Nos van a quedar las mismas 7 varetas, los mismos 7 puntos, pero con esa cadena en medio. Aquí tejemos una cadenita y un punto bajo sobre el punto bajo de la vuelta anterior. Una cadenita y pasamos al siguiente abanico. Tejemos las mismas 7 varetas, los mismos 7 puntos, pero hacemos una cadena de separación. Una vareta, una cadena. Una vareta y una cadena. Miren como va quedando. Aquí también vamos a tejer en los extremos lo mismo. Una cadena. Aquí. Un punto bajo, una cadena. Aquí lo mismo. Y sobre estas 9 varetas vamos a tejer 9 varetas, pero con una cadena de separación. Ya avanzamos y vamos a finalizar esta vuelta. Tejimos todo el tiempo una vareta, una cadena, una vareta, una cadena, sobre cada uno de los arcos. Aquí fueron 9 varetas, porque aquí fueron 9 varetas en esta parte de abajo, al igual que aquí en este otro extremo. 9 varetas separadas siempre por una cadena. Vamos a cerrar la vuelta. Hacemos la cadenita que nos falta. Cerramos con punto deslizado. Y nos corremos hasta este huequito con un punto deslizado. Ya no hacemos el punto 2, sino que nos corremos con punto deslizado, hacemos una cadenita para subir, y en ese espacio tejemos un punto bajo. Lo hacemos nuevamente. Ahí cerramos la vuelta, nos corremos con un punto deslizado. Hasta ese espacio hacemos una cadenita para subir, un punto bajo. Y tejemos una, dos, tres cadenas. Y un punto bajo en cada uno de estos espacios. Una, dos, tres cadenas. Y un punto bajo. Aquí abrazando la cadenita de la vuelta anterior. Siempre son tres cadenitas. Y un punto bajo. Tres cadenas. Y un punto bajo. Y ahora es esa cadenita de la vuelta anterior. Uno, dos, tres. Hacemos este punto bajo. Y pasamos aquí al siguiente espacio. Aquí no hacemos las tres cadenitas, sino que pasamos al siguiente espacio con un punto bajo. Una, dos, tres cadenas. Y empezamos otra vez con estos arcos. Arcos de tres cadenas y un punto bajo. Llegamos aquí con un punto bajo y aquí no hacemos las tres cadenitas. En el siguiente espacio tejemos un punto bajo. Crocheteros, al final de este video les dejo algunos tutoriales sugeridos de diferentes prendas tejidas que tenemos en el canal. Y aquí ya no hacemos las tres cadenitas, sino que pasamos al siguiente espacio y tejemos un punto bajo. Sobre el punto bajo, miren que hacemos dos puntos bajos que abrazan este de la vuelta anterior. Esa es la única diferencia ahí que hacemos con respecto a estos arcos. Llegamos al final de esta última vuelta. Todo el tiempo tejemos punto bajo, tres cadenas, punto bajo, tres cadenas. Solamente quedan dos puntos bajos en esta parte donde tenemos punto bajo para formar bien el abanico. Ya tejemos el último punto bajo y cerramos con punto de bíceps. Una cadenita, cortamos la hebra, alamos y vamos a guardar esta hebra por acá por detrás. Vamos a ver de cuánto quedó. Quedó de 37 centímetros y medio. Aquí tenemos un elástico. Esto se puede conseguir en todas las tiendas donde venden adornos de modistería. No conseguimos del mismo color, pero es azul. Entonces vamos a utilizar este. Aquí ya cortamos el pedacito que mide 12 centímetros. Vamos a coser por el revés de la balaca o de la vincha. Vamos a coser aquí y aquí para que esto quede así. O sea que esto entra aquí unos dos centímetros o tres. Gracias. 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 Tejedores. espero que les haya gustado este tutorial si les gustó dejen un like comenten y compartan en sus redes sociales no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que se enteren cuando subamos nuevos vídeos nos vemos en la próxima adiós que nos vemos en la próxima adiós.